Marco, felicitaciones por el triunfo del estado. Sí, gracias. ¿Cómo te hiciste? Bien, bien. El equipo, de hecho, el debut siempre hay un poco de ansiedad. Creo que por más que somos un equipo con gente de experiencia, con algunos jóvenes y gente que viene también de campeonato en segunda, había un poco de ansiedad, eso se notó, principalmente en los primeros minutos del partido, pero luego nos pudimos acomodar y hicimos un partido correcto, creo yo. Aprovechamos las pocas, las poquitas que tuvimos, pudimos meter una y, bueno, ahí nos defendimos bastante bien, ¿no? Y también, pues, creo que enfrentamos a un rival que juega bien al fútbol y es complicado. Marco, ahora vas a enfrentar a tu ex equipo, el año pasado creo que lo enfrentaste, contaste, por eso, ¿qué se siente enfrentar a su ex equipo? No, ya, yo ya no estuve en Alianza, pues, ya este es mi, el dos mil días, que fue el último año que estuve en Alianza, así que ya pasaron muchos años, ahora me debo, pues, acá a Pacífico y con mucho, mucha motivación, pues, ir a jugar a Matute, en un estadio que conozco bastante bien y con el único deseo, pues, de seguir por la misma senda, ¿no? He conseguido seguir sacando puntos ahora en condición de visitante. ¿Y cuando fuiste a jugar a visitante, ¿cómo te trataba la...? No, primera vez que... ¿En Comando Sur? Primera vez que hubiera, bueno, primera vez que hubiera jugado en contra de Alianza, ¿no? Desde... ¿En Matute? En Matute. Bueno, he jugado cuando estuve en el universitario, pero después de mi paso en Alianza, esta es la primera vez que voy a jugar, las dos, tanto con boys como con cobre sol, las dos veces que en frente de Alianza, o las veces que en frente de Alianza, siempre fue en condición de local, no sé cómo es que está ahora, con Pacífico va a ser la primera vez que voy a visitar Matute después de tantos años, ¿no? No, pregunto, suerte para el domingo. ¿Para el sábado? Bueno, gracias, gracias. Gracias. Chao. Bueno, ¿qué tal? Te ha hablado José Vila, del Club Pacífico. Bien.